Hasta la próxima Para no Oiga caballero Muy bueno, muy bueno Muy bueno Muy bueno, muy bueno Muy bueno ¿Dónde está ese perro? Muy bueno, muy bueno, muy bueno Un cara Miren, miren, miren Ay, mi estómago, mi estómago Esa hueva, mucha madre Muy bueno, muy bueno Si, banguito, te puedes unir A la madre Hoy me he hecho a reír Esos huevos, 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 huevos... me pidieron una comisión quítate esa hueva